Acá estamos listos para hablar de un ritual importante para alejar esos miedos, esa angustia que ustedes tengan. ¿Qué se requiere para este ritual? Requerimos carbón, clavo de olor, tenemos romero, tenemos anís y un recipiente para quemar. ¿Cómo vamos a hacer este ritual? Vamos a agarrar el carbón y lo vamos a colocar en el recipiente. Vamos a encender el carbón como cuando vas a hacer un asado. Luego que esté encendido vas a agarrar el clavo, lo vas a colocar, clavo de olor, lo vamos a colocar. Vamos a colocar el anís y vamos a colocar el romero. Cuando ya tenemos todo esto encendido, vamos a abrir nuestras manos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Miedos al amor? ¿Miedo a hacer negocio? ¿Miedo a seguir adelante? ¿Miedo a esa situación que está pasando o un miedo escondido? Cierra tus ojos y vas a traer todos esos miedos y los vas a quemar. Vas a dejar que esos miedos se vayan. Y si tú necesitas hacerlo cuantas veces se necesite durante el año, lo vas a hacer. Este ritual es importante para quienes? Aquellos que no tienen en este momento paz, tranquilidad y esos miedos que son el peor enemigo del ser humano, no los dejan seguir adelante. Acá estamos entonces con un ritual. Gracias.